Yo traigo en la montaña una cuenta pa' arreglar Y es con José María que tengo que conversar Y a ver si como ronca y se las tira de matón Aunque es de mocorongo también cabe en el cajón Yo no le tengo miedo al borracho ni al gruñón Ni al que entra a la cantina dando plan al mostrador Ahí se meten la peinilla por dentro del pantalón Pero cuando les toca no resisten el jalón Aquí estoy esperando al que me mando llamar Que saque la peinilla pa' enseñarla a manejar Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar Y a todo el que me llame soy capaz de contestar Entre más rosca sea la grande más parte que no se come mijo Yo estaba trabajando cuando llegó la razón Con ella el desafío de venir al parrandón Y por eso yo he venido y he traído mi morral Por si hay algún hambriento yo le doy de mi tamal Aquí estoy esperando al que me mando llamar Que saque la peinilla yo le enseño a manejar Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar Y a todo el que me llame soy capaz de contestar ¿Para dónde están los hombres que no veo que no muñeco mijo? Sáquelo compa, sáquelo Váyanla una cuarta pa' afuera pa' que vean Aquí estoy esperando al que me mando llamar Que saque la peinilla se la enseño a manejar Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar Y a todo el que me llame soy capaz de contestar Aquí estoy esperando al que me mando llamar Que saque la peinilla se la enseño a manejar Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar Y a todo el que me llame soy capaz de contestar